Y bueno, como tal, en la Universidad Tecnológica de Cancún, pues tenemos un club de ciencias. Tenemos ya un grupo ahí en Facebook, el cual ustedes pueden seguir si gustan. Les voy a proporcionar un poco de, pues, la dirección como tal. En este grupo, pues, principalmente estamos algunos compañeros estudiantes. Básicamente, tenemos de distintas universidades de Cancún. Extendimos esta invitación a otras personas. Y bueno, pues, nuestro grupo ha crecido, ¿no? Esto tiene que ver con que nuestro grupo de ciencias, pues, ha sido patrocinado ahí con un telescopio por parte del Consejo Quintana Roo de Ciencia y Tecnología. Y durante, pues, algunas capacitaciones, pues, conocimos ahí al doctor Peña de POSUR, a Yuri Peña. Y, bueno, organizamos unas sesiones la semana pasada. Y él nos platicó de los temas de árboles y este tipo de cuestiones. Entonces, pues, bien, nuestro grupo ha crecido un poco. Tenemos bastantes, este, miembros ahí activos. Este, ¿qué más les puedo decir? Bueno, pues, tenemos personas que nos visitan de diferentes partes. Al menos, al menos eso indica Facebook. Aquí pueden ver, pues, que ya tenemos, este, muchas personas que nos están siguiendo. Y el tipo de noticias que nosotros compartimos, principalmente aquí, pues, es cualquier tema de divulgación de ciencias. Hoy, pues, coloqué uno de Día Mundial de las Abejas, de Nat Geo, básicamente. Y también nos hemos dado la tarea de que los estudiantes, pues, estén ahí leyendo, compartiéndonos un poco de lo que a ellos les interesa en temas de ciencias. Como pueden ver, pues, tenemos desde temas de astronomía. Hay diferentes temas como tal. Y, bueno, también hay algunos ex profesores. Este, leemos sitios como The Guardian, básicamente New York Times, algunos sitios. NPR, que significa National Public Radio. Y revistas como National Science. Entonces, todos los artículos que estamos compartiendo, pues, son, este, de bastante buen nivel. Son recientes. Este, principalmente esto lo hacemos, este, revisando las revistas. Y, bueno, si gustan seguirnos, más adelante les paso la invitación. La reunión de hoy, pues, tiene que ver con un tema de abejas, en el cual, pues, este, Pablo, que es ahí profesor en el EpoTour, en los... En breve descripción, la voy a tomar de ahí. Pues, él es, básicamente, es el ingeniero Pablo Hernández Baena. Él es ingeniero en agronomía por el Tecnológico Agropecuario de China, en Campeche. Y los trabajos que ha estado desarrollando ahí, pues, tienen que ver con el cuidado de abejas. Entonces, pues, les voy a dejar con Pablo. Le voy a ceder ahí, este, pues, este, la pantalla. Permítame un momentito para que, pues, él nos pueda compartir su exposición. Nos va a platicar qué están haciendo, cómo tienen ahí algunas situaciones, este, unas polmenas. Y, bueno, permítame nada más le paso el control y empiezo a... Listo, Pablo, cuando gustes, puedes compartir tu presentación. Gracias. No discusión, pero sí, a raíz del 20 de mayo del 2020, Día Mundial de las Abejas, creo que es importante resaltar el compromiso que se tiene como académicos, como personas de la sociedad, en pro de la conservación y la diversidad de estas especies. Para este año, 2020, se crea el lema para celebrar el Día Mundial de las Abejas y esto tiene que ver con crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores y las amenazas que éstas enfrentan y su contribución al desarrollo sustentable. De ahí que la ONU ha decretado, ha declarado más bien el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. Para hacer una pequeña remembranza, ¿por qué el 20 de mayo? Esto tiene que ver con el nacimiento de Antol Llanza en 1734, que fue uno de los pioneros en la apicultura moderna. Y es por eso que hasta el 2017, 2016, la FAO en México, a raíz de las reuniones que se habían tenido en las conferencias regionales, se decreta el 20 de mayo como un Día Mundial de las Abejas. Hablando un poquito de Alton Llanza, él fue uno de los primeros, a pesar de que no era de profesión, ni agrónomo, ni científico, era un pintor que vivía en una ciudad donde su familia se dedicaba a la actividad apícola. De ahí pues que Antón publica dos trabajos muy importantes que tienen que ver con la apicultura, pero además crea la primera escuela de apicultura en Europa. A raíz de la Asamblea General de la ONU proclamada en el 2017, se da como una fecha conmemorable para el Día Mundial de las Abejas en México y en el mundo, es por eso que de ahí la importancia a nivel mundial. Y fue hasta el 2018 cuando en México se le empieza a dar este auge a la conservación, al manejo y a conocer la diversidad de especies de abejas y aguijón. Por eso, podríamos preguntarnos el por qué celebramos el Día Mundial de las Abejas. Primero, porque esto nos va a permitir sensibilizar acerca del papel esencial que las abejas juegan como polinizadores en el desarrollo y el mantenimiento de la salud de todas las personas de este planeta. ¿Por qué? Creo que las abejas también es importante celebrarlas porque en la actualidad estos insectos están disminuyendo en el planeta. Y el día de hoy, quiero resaltar esto en donde todos los gobiernos, organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanía interesada en promover estas acciones, podamos proteger a estos polinizadores en sus hábitos naturales. Esto con el fin de que podamos incrementar su abundancia y mantener su diversidad para apoyar a los apicultores en el desarrollo sostenible o sustentable en el sector apícola. Por ende, las abejas y la apicultura desempeñan un papel importante en el medio ambiente, dentro de la producción agrícola, en apoyo a los medios de vida rurales, la creación de empleos rurales dirigidos a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de nuestros habitantes. Volviendo un poco a lo que Anton Janssen decía y... ...y a las buenas prácticas adoptadas por los apicultores y meliponicultores de todo el mundo, esto nos lleva a que podamos apoyar sus medios de vida y fortalecer sus productos de alta calidad. También quiero mencionar que pareciera que es una hipótesis, pero creo que es una realidad. Es importante que sepamos que este problema de la pandemia, el COVID-19, también ha tenido fuertes repercusiones en el sector apícola. Y esto ha afectado a la producción, al mercado y en consecuencia a los medios de vida de los apicultores. Por eso, este año, la ONU celebra el Día Mundial de las Abejas y tiene varios objetivos que quisiera que pudiéramos de alguna manera entender la importancia que estas abejas tienen en el mundo y en el planeta. Y uno de los objetivos es que necesitamos llamar la atención de la población mundial. No solamente de los productores o meliponicultores o apicultores, sino de los políticos para que entiendan sobre la importancia de proteger a las abejas. Otro objetivo importante es recordar que dependemos de las abejas y de otros polinizadores. También proteger a las abejas y a otros polinizadores para contribuir de forma significativa a resolver los problemas relacionados con el suministro de alimento mundial y eliminar el hambre de los países desarrollados, detener la pérdida de la biodiversidad y degradación de los ecosistemas y de esta manera contribuir al logro de los objetivos del desarrollo sustentable. Las medidas de protección para estas abejas. Por eso es importante que dentro de estos objetivos también podamos hacer prácticas y recomendar a los agricultores y a los gobiernos qué debemos hacer para reservar algunas zonas como hábitat natural, crear las barreras vegetales, reducir y modificar el uso de pesticidas, no tocar los nidos, los lugares de anidación de estas especies. Y por último, cultivar y cosechar atractivas productos que se dan en el campo, pero más que nada cultivar estas semillas que sean importantes para generar alimento para nuestras abejas. Y bueno, hoy el día mundial de las abejas, eso era lo que quería dar a conocer y de alguna manera hacer una reflexión nosotros para así darle esta importancia que realmente tienen estos insectos en nuestro planeta. Después de esto, voy a pasarles una pequeña presentación que tengo. Si hubiera algún comentario. Bueno, pueden abrir su micrófono por si tienen algún comentario o algo hacia Pablo. Bueno, si no hubiera, voy a pasar a la presentación. ¿Me confirman si todas las tienen? Sí, se ve ya. Sí, se aprecia bastante bien, Pablo. Gracias. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las abejas y naguijones en la ciudad de San Francisco de Campeche. Esto parte de un proyecto de monitoreo de abejas y naguijón que nos planteamos el grupo académico de estudios socioambientales y gestión territorial de la unidad Campeche Ecosur dentro de nuestro departamento de agricultura, sociedad y ambiente. En este proyecto trabajamos el doctor Lucio Pat Fernández, investigador del Colegio de la Frontera Sur, el doctor Francisco Guizar Vázquez, el doctor Juan Manuel Pat Fernández y un servidor y otros colaboradores como estudiantes y tesistas que están colaborando en nuestro grupo académico. Bien, una parte importante, los polinizadores son uno de los organismos más importantes en el proceso reproductivo de las plantas. Y hablar de esto tiene que ver con que estas especies de abejas y naguijón son las que generalmente nos dan o nos proporcionan más del 70% de los alimentos que consumimos en nuestro planeta. De ahí, pues la importancia de estos pequeños insectos. Es importante saber que en el mundo existen aproximadamente más de 20.000 especies de abejas, ¿sí? Y entre ellas las podemos dividir en sociales y solitarias. Las sociales solamente tenemos un 5%. Y ese 5% son abejas que de alguna manera tienen un nido, una colonia y una estructura dentro de la misma. Pero más del 95% son abejas que no tienen un nido, no tienen una colonia, una colmena, pero que sí polinizan y hacen ciertas funciones dentro de nuestro planeta. Como podemos observar en la imagen, generalmente ese 5% las tenemos distribuidas en la parte tropicales y subtropicales. Y tenemos en México aproximadamente como 2.000 especies. ¿Sí? Y de abejas y naguijón, en el mundo solamente contamos con 500 especies de abejas y naguijón. En México, según Ricardo Ayala, se tienen registradas aproximadamente 46 especies de abejas y naguijón. Y para la península de Yucatán, contamos con 19 especies reportadas. De las cuales podemos observar algunas de ellas en esta presentación. Y bueno, pasando a lo que nos hemos planteado dentro de este trabajo de investigación. Primero es que queríamos conocer cuál es la diversidad de especies de abejas que hay en la ciudad. Porque siempre se ha trabajado en las zonas rurales y siempre hemos creído, o mucha gente ha creído, que las abejas solamente las podemos encontrar en donde hay mayor vegetación, que son en las zonas rurales o en las áreas naturales protegidas o aledañas. Bueno, en esta ocasión planteamos este trabajo de investigación para llevarlo a cabo en la zona urbana. Básicamente en la ciudad de San Francisco de Campeche. Otro de los objetivos era identificarlos y georreferenciar los hábitos de anidación dentro de esta ciudad. Así como también elaborar mapas de distribución por tipo de especie. Y por otro lado también documentar las principales especies o la disponibilidad de recursos forestales o florales que se tienen dentro de la ciudad. Para esto nos planteamos caminar todo lo que es la ciudad de San Francisco de Campeche. Déjenme decirle que es muy grande. Tiene más de 200 colonias. Imagínense. En un principio pensamos que en dos meses podíamos terminar este trabajo de monitoreo. Y no fue así. Nos llevó más de seis meses. Terminamos en diciembre. A principios de enero. Y bueno, georreferenciamos y caminamos aproximadamente más de 70 colonias. En la ciudad. ¿Qué hacíamos? Capturábamos especies. Con una red entomológica. Georreferenciábamos el lugar donde se encontraban los nidos. Se entrevistaron ciudadanos para conocer qué tanto sabe la gente de que si existen abejas en la ciudad. Así también se estuvo recorriendo varios puntos importantes desde camellones, embanquetados, jardines, casas, centros públicos, donde nos dieran la oportunidad de buscar abejas y naguijón. Bueno, y este trabajo fue aproximadamente más de seis meses recorrer gran parte de la ciudad. Entonces, voy a mostrar algunos resultados previos que ya tenemos a la mano, pero nos faltan todavía algunos. Terminar con el análisis de esta información. Y aquí podemos ver algunas especies que se encontraron, así como también especies forestales o florales en jardines. Y personas que se entrevistaron para conocer qué tanto sabían sobre las abejas y naguijón. Entonces, ¿cuáles fueron las especies que encontramos? De entrada les puedo comentar que encontramos siete especies de abejas y naguijón que han sido reportadas y que generalmente las podemos encontrar en las zonas rurales, en la selva, selva baja o selva alta. Y estas especies reportadas por Ayala se han encontrado en la zona urbana. Vamos a ver cada una de ellas. Miren, encontramos a esta especie, es una nanotrigona, abeja, no mide más de 4 milímetros. Es una abeja muy tímida, muy tímida. Y su hábito de anidación generalmente gustan mucho de anidar en mamposterías de concreto, en árboles. Y una característica importante de esta especie es que hace un pequeño túnel en su entrada. Durante el día se mantiene abierto con más de 4 a 15 guardianas que están custodiando la entrada. Pero ya por la tarde noche cuando ya no, ya casi todas regresaron de su actividad, estas cierran su entrada con cera. Y ese tubo también que ustedes observan ahí en la lámina, no es más que un tubo de cera muy frágil, que si tú lo tocas o lo agarras fácilmente lo puedes destruir. Pero lo vuelven a rehacer, ellas, lo vuelven a hacer. En maya a esta abeja se le conoce como bol, esta nanotrigona pectoralis, así se le conoce en la región norte del estado de Campeche. Y aquí en la ciudad, cuando preguntamos sobre esta especie, pues generalmente nadie la conoce, ni saben cómo se llama. Solo para ellos creen, muchos de los que se entrevistaron consideraban a esta especie de abeja como una mosca, una mosquita que siempre está presente en sus jardines. Otra cosa que encontramos y que también es muy representativa, es la escapotrigona pectoralis, conocida como CANSAC. Déjenme decirle que estas fotos que estoy planteando o que están viendo, son fotos que se tomaron en este trabajo de campo que se desarrolló en el monitoreo de estas especies. Esta abeja de alguna manera sí es un poco agresiva con las personas, porque pues esta, si te le acercas, es muy probable que se te pegue en el pelo, o se vaya a los lugares más blando, a los ojos, en los oídos, es un poco agresiva, y generalmente gusta mucho de anidar en los huecos de los árboles, y en la entrada podemos encontrar a más de 10 guardianas. Su estructura, a diferencia de la anterior, es un poco más rugosa, más dura, y menos larga, que la nanotrigona. Otra especie que abunda mucho y que encontramos es la frisomilita nigra, conocida como Zaxxik, o trigona nigra, también. Esta le hace mucho honor, déjenme decirle que sus nombres mayas, generalmente, se han basado en las características físicas de la especie. Por ejemplo, Zaxxik, se, 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 bueno, se traduce en que es una abeja de, de alas blancas, ¿sí? Este, negra, muy brillosa, no es, este, agresiva, estas anidan mucho en los, paredes de las casas, registros de luz, y en, en huecos donde hay, árboles, ¿sí? Otra especie muy importante, igual que encontramos, es esta partamona biliniata, en maya se le conoce como chocho. Estas gustan mucho de, de anidar en termiteros, este, paredes de las casas, si son de concreto, les gustan mucho estar ahí, ¿sí? Pero tienen una, una, este, condición. Pasado de un tiempo, uno o dos años, estas generalmente siempre, tratan de cambiar de, de nido. Entonces, un tiempo las vamos a tener, y otro tiempo, se van a ir a otro lado, ¿no? Siempre encontramos, más de diez guardianas, ¿por qué chocho? Chocho tiene que ver con, las vísceras, con cosas así como, como los, lo que le llamamos menudo del ganado, ¿no? El, este, el hígado, y esas cosas, así se traduce en maya, ¿no? Para el caso de esta, de esta abeja, es que, esta, como que anda mucho, en lugares donde hay, eses fecales, de ahí que, que su estructura, del nido se ve, de alguna manera, tiene un olor fétido, y este, y es de ahí donde toman, esas, pues, esos materiales, para hacer su, su, su nido, ¿sí? pasando a, a otra especie, también, que encontramos, esta, muy poco, muy poco, la, la encontramos, creo que una o dos, de estas especies, de esta especie, perdón, esta es una plebeia frontalis, en maya, se le conoce como, muscat, que quiere decir, este, mosca pequeña, o una pequeña abeja, muy, está muy chiquitita, este, no más de tres milímetros, son muy tímidas, estas, para defenderse, usan como, como resinas, que tienen, en, en el, en el cuerpo, y, anidan mucho, en, en las piedras, de concreto, en paredes, ¿sí? de concreto, y aquí, pues, solamente, en la entrada, podemos encontrar, una, una, este, una guardiana, ¿no? Todas estas especies, que hemos encontrado, son, abejas, sin aguijón. Otra, que, que también, este, logramos identificar, en una escuela, y en, y en una, un fraccionamiento, se llama, trigona, fulviventris, que es, en maya, se le conoce, como mulcap, que tiene que ver, con mul, es, tierra, vaco, entonces, esa la encontramos, su forma de anidar, como se ve, en la gráfica, es en, en la superficie, del, del, del suelo, ¿sí? Eh, realmente, esta no es agresiva, no, no, no tenemos problemas, por estar cerca de, de sus nidos, pero, sí, cuando, se acerca a alguien, lo que hacen es que se esconden, y no podemos observar, si salen, o entran, de, de su nido, ¿no? Este, generalmente, estas las encontramos, bajo el suelo, como ya les comentaba, ahí podemos ver, eh, una foto, en donde, pues, no vemos a ninguna, a ninguna abeja, porque, pues, se escondieron, ¿no? Pero, estas son una de las, de las principales, características, un poquito más grande, casi mide, seis, seis milímetros, ¿sí? Aproximadamente, y bueno, luego, esta última, especie, la estrimilita, midquip, conocida, como limoncap, una especie, muy, este, pues, ¿qué les puedo decir? A esta, las puedes agarrar, sin ningún problema, no son agresivas, dejan estar ahí, no se mueven, eh, pero sí, eh, lo que hemos, eh, encontrado, en esta especie, es que, es una especie, pilladora, una especie que, que gusta mucho, de, meterse a otras colmenas, si estas están débiles, estas, esta especie, se mete a otra colonia, y, roba, toda la miel, y polen, y mata a las abejas, que pudieran encontrarse ahí, se apropian totalmente, de la colmena, por eso es que, hay que tenerlas, ahora sí, que muy de lejos, porque, a pesar de que no son agresivas, con, con las personas, pero sí, con, con otras especies, de, de abejas, ¿no? Esta especie, ¿por qué limonca? Porque, si ustedes, agarran a una abeja, y la, tratan de oler, o manstrujar, tienen una, un olor a, a, a hoja de limón, huele mucho, a, a la hoja de limón, que, que viene siendo, como una atrayente, para, o una feromona, que usan, para poder, eh, bloquear, a las otras abejas, cuando entran a pillar, este, su colonia, entonces, a esta especie, sí, hay que tener mucho cuidado, con ella, ¿sí? Bueno, estas, estas serían, las siete especies, que encontramos, en la ciudad, en donde recorrimos, más de 70 colonias, y que estas especies, ya están sido reportadas, que, generalmente, las encontramos, en zonas, en zonas rurales, en donde hay, mayor vegetación. Muy bien, aquí quiero presentarles, también, unos resultados, que tiene que ver, con el, el, la especie, y los números, de nidos, que se encontraron, donde más, más, la especie, que más abunda, y donde encontramos, mayor nidos, pues es la nanotrigona, ¿sí? Con más de 300 nidos, de ahí le sigue, frisomilita nigra, o trigona nigra, de ahí le viene, la escapotrigona, y la partamona virignata. Estas son las cuatro especies, que más, abundan, en la ciudad, ¿sí? Y bueno, ahí en esa gráfica, podemos observar, el porcentaje, ¿sí? Que, que tenemos, este, del número, de nidos, que se encontraron, en, en esta investigación. Por otro lado, además, ¿cuáles fueron las estructuras, donde más se encontraron nidos? Bueno, déjenme decirle, que donde más se encontraron, fueron en los muros de concreto, en las casas, en los muros de piedra, en donde están los jardines, arriates de los jardines, en los registros de luz, ¿sí? Y, también encontramos, en algunas especies, la cantidad de nidos, en la estructura, donde, encontramos, este, mayores, mayor número de, de, este, de lugares. Entonces, donde más, donde más, se, se, se encontraron, fue en muros de concreto, muros de piedra, en arriates, y esto tiene que ver, porque, eh, visitamos jardines, parques, casas, eh, lugares baldíos, entonces, en mayor proporción, encontramos en algunas especies, eh, este, eh, forestales, y de jardinería, como se puede ver ahí, en la, en la pantalla. Bueno, en esta gráfica, solamente, no están todas las, las colonias, pero sí las más representativas, donde, se encontró el mayor número, de, 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 de nidos, de especies de abejas, y, pues, este, hay colonias, en donde, todavía, podemos encontrar, un fuerte, eh, una fuerte cantidad de especies, de, este, de árboles, y frutales, y jardines, que están en buenas condiciones, y que, por ende, podemos, este, observar, que fue ahí, donde encontramos, una mayor cantidad de nidos, de una especie, como es la, nanotrigónica. Muy bien, entonces, ya les había comentado, que, eh, visitamos más de 70 colonias, y, bueno, estas, son algunas de las, fotos, donde, encontramos, algunas especies, como es la, escapotrigona, la, nanotrigona, y la, frisomilita nigra, y la, partamona. Estos fueron algunos de los, de las fotos, donde se encontraron, estas especies. También, encontramos, en, este, algunas especies, corrajeando, ¿sí? Y ahí, podemos ver a la, a la, a la frisomilita nigra, a la, nanotrigona, otra vez, ¿sí? Muy bien. Ya, para terminar un poco, este, este, trabajo, eh, solamente, eh, menciono algunas de las, conclusiones, que todavía no hemos, terminado, eh, de hacer el análisis, porque falta, eh, tener los mapas, de distribución, y algunas otras cosas, que, que tenemos dentro de la base de datos, pero yo creo que es importante, concluir, que la población, o la ciudad de San Francisco de Campeche, este, es una ciudad que está, relativamente, bien conservada. A pesar de que cuenta con una población, no más de 270 mil habitantes, en la ciudad, creemos que, que las abejas juegan un papel importante, ¿no? En esta, en esta zona urbana, y que, bueno, hay ciertas, preguntas que surgen a la vez, dentro de las conclusiones, porque, las abejas generalmente, son abejas silvestres, y se volvieron urbanas, y, y se han adaptado a este ecosistema, ¿no? Entonces, podemos decir también, que, en la ciudad de San Francisco de Campeche, se encontró, siete especies, de 19, que se tienen registradas, para la península de Yucatán, y, y que estas, este, abejas, una de ellas, abunda, ¿no? Como es la nanotrigona, y, y que, y que si estas especies de abejas, que encontramos, están en la ciudad, es porque, de alguna manera, cuentan con el alimento suficiente, para, eh, seguir estando, ¿no? Y, y, y bueno, o sea, estando, pero, además, eh, jugando un papel importante en el medio, ¿no? En el medio ambiente. Otra cosa que concluimos, es que, la mayoría de la gente que se entrevistó, no tiene un conocimiento, este, de qué papel juegan las abejas, ¿no? O, muchos de los, de los entrevistados, ni tan siquiera conocen, si existen las abejas en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando platicamos con ellos, de, de la importancia, como que se interesaron mucho, y, este, ahora tenemos varios, varias gentes en la ciudad, que, nos, nos, nos llaman, o nos hablan, para decirnos, este, tengo abejas aquí, ¿será que puedan venir a, a identificarlas? Queremos saber si, son buenas, o, 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 qué podemos hacer, para que, para que estas, este, pues, no se vayan, ¿no? Entonces, es una conclusión, que todavía, le falta un poco más, pero, creo que, en esta charla, en esta plática, lo importante es que, las abejas, están en la zona urbana, y están jugando un papel importante, y nosotros, como personas, y como sociedad, tenemos, de alguna manera, la responsabilidad, o, o responsabilidad, de poder, darles, la oportunidad, de, que estas, sigan, conservando su hábitat, natural, dentro, de la ciudad, ya que estas, las podemos encontrar, en el pleno centro histórico, de la ciudad de San Francisco, de San Francisco, de mi parte, esto sería, todo, si hubiera alguna pregunta, duda, con mucho gusto, estoy para servirles, por ahí, veo que también, se conectó, el doctor, Lucio Paz, si no pudiera, él pudiera también, hacer algunos comentarios, gracias, ok, pues, pueden abrir su micrófono, cuando gusten, voy a ceder, este, pues, el espacio, para, igual, para que pregunten primero, ustedes tengo varias, varias dudas, pero, pero bueno, primero, pues, los invitados, yo puedo preguntar, adelante, hola, buenos días, mi nombre es Mirna López, yo tengo una duda, con relación a, a las nueve especies, que encontraron, ¿cuáles de esas especies, producen miel? o si, lograron identificar, y, y la otra, que también me llamó la atención, es, ustedes presentaban, un listado, de las colonias, donde encontraron, más especies, el, en estas colonias, qué características, tienen, o sea, qué, qué tipo de vegetación, encuentran, o, o qué características, ustedes, consideran, que, que proporcionan, estas condiciones, ideales, para que, haya, una diversidad mayor, de, de estas especies. Sí, mira, este, te contesto, la primera. Gracias. sí, hemos identificado, de las, no fueron nueve, las que encontramos, fueron siete especies, y abejas, y naguijón, de las cuales, hay una de ellas, que sí produce miel, que es la, trisomilita nigra, trisomilita nigra, o trigona nigra, que pudiera, eh, producir miel, este, para, el autoconsumo, solo que, lo que producen, realmente, es muy poco, estamos hablando, que al año, pudiera producir, esta especie, entre, 400, 600, este, miligramos, o gramos, mililitros, perdón, de miel, con relación, a las otras especies, producen miel, pero, generalmente, la miel, que producen, es para su autoabasto, no pudiéramos, hablar de una, comercialización, no así, para la trigona nigra, es así, pudiéramos hablar de eso, pero, en baja escala, por otro lado, eh, no solamente, es la producción, de miel, sino el beneficio, que dan, estas especies, en la polinización, de ciertos, cultivos, agrícolas, y forestales, eh, con relación, a las especies, forestales, no, no presento ahí, este, las especies, pero sí te puedo mencionar, algunas, importantes, dentro de la ciudad, en algunas colonias, hay una gran diversidad, en jardines, pues, muchas, muchas especies, florales, de catinería, forestales, y frutales, como naranjas, limones, forestales, como el pishoy, el chacá, el javín, eh, especies melíferas, de las cuales, se alimentan, estas, estas, estas abejas, ¿no? Básicamente, en su mayoría, el framboyán, por ejemplo, también, los matulices, eh, son los que más abundan, en la ciudad, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer, otra pregunta? Pues, fomentas, eh, que son, pues, alvejas silvestres, que se adaptaron, y bueno, por el tipo de, árboles, plantas, que están ahí, pues, también son, como que, muy, eh, endémicas, ¿no? De la, de la zona, entonces, me llama la atención, si yo quisiera, tuviera abejas, este, de este tipo, si pudiera identificar su especie, este, pues, a lo mejor no tengo mucho especio, ¿no? Bueno, como para sembrar algo que, que les guste comer, o que les sirva de alimento, o sea, qué tipo de planta podría utilizar, este, a lo mejor que, que les puede ayudar, que no ocupe mucho espacio, y que les sirva, pues, de comida, era mi pregunta. Sí, mira, Francisco, te contesto, eh, generalmente, no les, no les comenté, pero, estas especies tienen un radio de vuelo, aproximadamente, más de tres, aproximadamente, como tres kilómetros, en un radio, desunido, pueden, pueden volar, para, este, adquirir su, su alimento. Entonces, generalmente, también, quiero, comentar que las especies, eh, meliponas, son especies muy selectivas, generalmente, gustan mucho de, corrajear, eh, flores muy pequeñas, y, este, y, pues, bueno, este, de ahí que, las características de las mieles, tienen una, este, esencia importante, para el uso medicinal, ya que, eh, generalmente, en los jardines, o en los patios, en las casas, la gente siempre tienen, eh, especies, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, huertos familiares, en donde, se cultivan, especies, eh, usan las mismas gentes, como remedios, para, curar algunas enfermedades, eh, que tiene su familia, ¿no? Entonces, de ahí, las, las, las especies, también, eh, se alimentan, de esas, de esas flores, ¿no? puedo, ¿no? ¿Qué? Puedo enumerar algunas como el albahaca, el, el orégano, el, bueno, varias especies, ¿no? Ok, sí, lo, lo pregunto, porque, bueno, estuve viendo videos, leyendo un poco de este tema, y quizás, este, bueno, porque eran videos de España, o de este tipo de lugares, donde, pues, tienen tratamiento de abejas, pero ya para producción, pues mencionaban que ellos podían dotar a las abejas de cierto tipo de plantas, para que la miel tuviera, pues, a lo mejor un aroma, ¿no? como tal, entonces, este, pues dije, bueno, a lo mejor tengo espacio nada más para sembrar girasoles, pero, o sea, a lo mejor no les gustan los girasoles, este, ese tipo de, de, de cuestiones, y, este, y bueno, también que, aprovechando, pues, que nos platiques un poco ahí de lo que hacen en su, en sus talleres de ciencia, y, bueno, pues, alguna otra pregunta, ¿no? Este, de las personas que están conectadas. Bien, adelante. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, si nos puedes platicar un poquito de lo que hace, es ahí en el, en el taller de, de ciencias, que, bueno, tiene varias actividades. En el colegio de la frontera sur, nosotros participamos como grupo académico en el taller de ciencia, para jóvenes y para profes también. Ahí lo que hacemos es, pues, dar a conocer, una especie muy importante, que está en la península de Yucatán, y es la que generalmente los meliponicultores la están trabajando para la producción de miel, que es la melipona vechi. y nosotros en el colegio de la frontera sur contamos con un pequeño meliponario en donde tenemos aproximadamente como, creo que ya llegamos a las 30 colonias de abejas de melipona vechi, pero además contamos con dos especies más, contamos con una, contamos con tres o cuatro nanotrigonas, y como tres, crisiomilitas nigras, que es una especie que también sirve y proporciona en menor cantidad miel, que puede ser usada también como miel medicinal. Entonces, a todos los que participan en este curso, pues, los empapamos de la cuestión teórica, pero lo más importante es llevar esta teoría a la práctica en el meliponario, en donde los participantes pueden palpar de alguna manera, conocer y observar la estructura de la colonia, cómo está conformada, cómo están trabajando las obreras, cómo está la, dónde se ubica la reina, cuál es la función de la reina, la función de cada uno de estas, de estas escalas, ¿no? dentro de la colonia. Hablamos un poco sobre los subproductos de la colonia, que es como es la miel, la cera, el propóleo, ¿sí? Y el polen, ¿no? Los usos que se le pueden dar. Y bueno, hemos encontrado en otros estudios realizados en la parte norte del estado, más de 24 usos de la miel que le dan los productores para sanar algunas de sus enfermedades que padecen sus hijos o sus nietos o ellos mismos, ¿no? Entonces, en este taller, este, enseñamos, este, cómo debe ser el manejo, significado, y cómo se da el manejo tradicional de la especie de abejas y abejas sin aguifón, como es la melipona abeche, cómo la están llevando a cabo en las localidades del norte del estado. Básicamente, sería, sería eso, ¿no? Claro, hay temas importantes, como es la, la historia de la meliponicultura, y, bueno, se ha dicho mucho de eso, mucha gente sabe qué es la meliponicultura, cómo se ha venido, este, desarrollando, y, y eso nos ha llevado a estas consecuencias que tenemos ahora, ¿no? A la desaparición de ciertas especies, y, y la problemática de las aplicaciones de muchos fungicidas, insecticidas, y, este, el, el, la deforestación, o el uso maderable, el mal uso, de los recursos implementados por las políticas públicas, y, pues, también, este, por algunos productores que no tienen conciencia de la importancia de las abejas en nuestro medio ambiente. Muy bien, Pablo, bueno, una última pregunta, y, este, bueno, si no va a haber preguntas de las personas que nos acompañan, pues, ¿cuánto? No me, no recuerdo con cuántas colonias empezaron, pero sí comentaste que ya tienes alrededor de 30 en un escenario así, bueno, como el que comentas de, pues, que ha habido problemas de uso de algunos químicos para fumigar campos y han muerto abejas. ¿Cuánto tiempo les ha llevado empezar, no sé, de cierto número de polmenas hasta las 30? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando más o menos para tener? O sea, sí, ahorita estamos aproximadamente, llevamos cuatro años, estamos en el año cuatro, iniciamos con cinco, cinco colonias, y todavía seguimos y estamos en el proceso de la reproducción de esta, de incrementar el número de colonias. Lo hacemos cada año, cada año hacemos, este, divisiones. Es la otra parte también que enseñamos dentro del, dentro de los cursos que impartimos. Este, hacemos divisiones para incrementar el número, el número de colonias. Generalmente es un poco complicado y hay que hacerlo con mucho cuidado, este, para que, pues, se nos pueda pegar bien la, la división. Eh, una de las, de las cosas que han estado afectando mucho a, a que, que esta especie cada vez sea menor el número de colonias que tengamos en la parte norte del estado, es que, no están pegando las divisiones que los medicoinstitutores están desarrollando. Y esto tiene que ver mucho con, con el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Porque, porque si bien es cierto, es una cultura, es una tradición, y es un conocimiento que se va, se va dando de generación en generación. Eh, los jóvenes de hoy en día que habitan en estas localidades, no le están prestando mucha atención a este conocimiento, eh, está en, en su, en su localidad. y entonces, los meliponicultores generalmente tienen una edad más de, más de 70 años, ¿sí? eh, ya son personas muy cansadas, eh, siguen manteniendo, este, sus colonias, pero, no están siendo efectivos en, en cómo hacer las divisiones, para que estas peguen, de manera, eh, al 100%, pues, nosotros como, como Colegio de la Frontera Sur, estamos trabajando en, en eso precisamente, en, en poder apoyar a los meliponicultores, para que crezcan en el número de colonias. E igual nosotros aquí lo estamos haciendo, y déjame decirte que, nosotros aseguramos, cada una de las divisiones, tiene que quedar al 100%. Hasta, hasta ahora, eh, iniciamos, cuando se, se empieza, siempre hay problemas, pero, hemos mejorado, y creo que ahora, división que hacemos, división que está, al 100%. Podemos decir que, en, cuatro meses, cinco meses máximo, tenemos una división, ya, bien estable, ¿sí? Pero, este, hay que, hay que hacer varias, varias cosas, ¿no? Aplicar bien la técnica, y a las herramientas, para que esto funcione. Y es ahí donde estamos, trabajando con los meliconicultores, para tratar de que ellos, incrementen, su número, de jabones, y crezcan en la producción, de miel, de melicona becha. Muy bien, pues, muchas gracias Pablo. Alguna pregunta, de, las demás personas, que están aquí, eh, pueden hacer en el chat, por vos, como se les guste. Adelante. Si no hay preguntas. Yo, perdón. Ok, sí, está bien. Nada más, una, una duda, que algo que me llamó mucho la atención, es, el, el tema de que es, andan solitas, ¿no? Generalmente, asociamos a las abejas como equipo, y que siempre trabajan juntas, y son como, todos uno mismo, y grupo, en grupo. Pero, me llamaba mucho la atención el dato que mencionabas, que el 95% son solitarias. Eh, eso, también depende de, de acuerdo al tipo de especie, o, o, que, a qué lo podrían asociar, o que se están como fragmentando sus, sus grupos, o, algo, algún dato adicional que nos pudieras compartir sobre eso. Gracias. Mira, ese 95% de abejas solitarias, tiene que ver por el tipo de especie. Dentro de las, dentro de las, dentro del 5% de las que les mencionaba, se encuentran el grupo de, de la tribu meliponini, es donde están todas las abejas sin aguijón, y entre ellas también encontramos, este, tenemos a la apis melífera, que es la, la que comúnmente todo mundo conoce, como es la apicultura convencional. y del otro 95% son especies solitarias, que también cumplen una función en el ambiente, con la polinización, pero estas, la diferencia entre estas y las otras, es que las, las, este, las solitarias, no tienen una colonia, ¿sí? no tienen una, una, este, no tienen un, tienen un nido, sí, donde, entre ellas se cruzan, y crean, y se reproducen, pero, no tienen una colonia, no tienen un grupo, no, no son como las, las de las, las de, el 5% que son sociales, en donde, tienen una, una, una estructura, una, una reina, y tienen zánganos, y tienen obreras, ¿no? Esta es la diferencia, pero, cumplen una función, también, dentro del ambiente. Gracias. Bueno, pues, si no hay más preguntas, bueno, les comenté por el chat, que la grabación, bueno, que se está grabando la sesión, este, ya le había comentado a Pablo, me dijo que, pues, si podía grabar, ahora bien, este, si gustan, pues, que les envíe, pues, el material grabado, y el material que nos comparta Pablo, pueden dejarnos su correo, aquí en el chat, y yo, más tarde, les envío, pues, toda la información, quedo pendiente con Pablo, de enviarle, pues, su reconocimiento, por la plática, este, y bueno, pues, muchas gracias, por conectarse, vamos a dar por finalizada la sesión. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, pues, vamos a estar organizando más, este, pláticas, en medida de la disponibilidad, básicamente, pues, les estaremos invitando, muchas gracias a todas las personas, al doctor Pat, que se conectó, que no lo conozco, tampoco a Pablo, pero bueno, esperemos, este, saludarles en algún momento. Gracias. Claro que sí, Francisco, cuando gustes. Gracias. 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 Gracias.